Y sí, el fútbol da revancha. Una de las clásicas tradiciones de este deporte es que te da la posibilidad de la reivindicación. En este caso hablaremos de Marlos Moreno que sigue brillando en su equipo y esto lo ha ido encaminando hacia una posible reivindicación y por qué no, una restauración con su relación del fútbol colombiano y la selección colombiana. El atacante colombiano Marlos Moreno a sus 24 años cuenta con una vasta experiencia en el fútbol, donde ya se consagró campeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional y fue adquirido por el Manchester City de Pep Guardiola. Sin embargo, desde su salida del club colombiano, Moreno ha jugado en seis equipos diferentes, entre los cuales está el Deportivo La Coruña y Girona en España. Flamengo de Brasil, Santos de México y actualmente se encuentran el Lomel de Bélgica, un equipo donde ha encontrado un punto dulce de su carrera. Y aunque estamos hablando de un jugador muy joven, pues su experiencia deja claro que esto puede ser una oportunidad dorada para Marlos Moreno. Con cinco goles y dos asistencias en la presente temporada, el colombiano ha superado sus registros en el exterior tras dejar el fútbol colombiano. Y su equipo actualmente se ubica en el cuarto lugar, donde está a 22 puntos del líder Unión Saint-Giluiz, y a solo cuatro del segundo puesto que se juega la promoción. Marlos Moreno además suma 18 partidos, de los cuales en 17 ha sido titular, por lo que queda claro el buen presente del colombiano, quien se vinculó con el Manchester City y este contrato termina a mitad del 2021. Vamos a ver qué puede pasar con Marlos Moreno en su futuro cercano, ya que puede quedar como agente libre o tal vez el Manchester City le extienda su préstamo o de pronto le firmen otro contrato para ser parte de los City Saints. Y es que el momento que vive Marlos Moreno no es para poco. Aún así, con su buen rendimiento en el fútbol de Bélgica, ha logrado poder romper el mercado, pues su valor de fichaje subió en los últimos meses. Según Transfer Market, portal especializado en fichajes de futbolistas, Moreno logró aumentar su precio en el fútbol belga, y en la última actualización fue avalado en un millón de euros. Finalmente, Marlos Moreno llega a ser el segundo jugador más costoso del Lomel de Bélgica. Únicamente lo supera el costarricense Manfred Ugalde, avaluado en 1.1 millones de euros. Y es que a sus 24 años en esta vasta trayectoria en Atlético Nacional, La Coruña, Girona, Flamengo, Santos, Laguna, Portimonense de Portugal y Lomel de Bélgica, ha logrado levantar siete títulos en su carrera profesional, contando así la Copa Libertadores del 2016, una Superliga con Atlético Nacional, una Copa Colombia también con el Club de Antioquia, y en la primera A del fútbol colombiano ha levantado cuatro títulos, el doblete del 2013, el título del 2014 y el del 2015, para dejar una trayectoria bastante experimentada. El delantero, nacido en Medellín, busca poder reivindicarse con la historia del fútbol y, ¿por qué no?, volver a la selección Colombia, que en algún momento lo tuvo en el radar. Así que, atención Reinaldo Rueda, otro jugador más que sigue con muy buen rendimiento en Europa.